A ti te gusta Tanta forma caprichosa Del amor que a todas horas Siempre te hace muy feliz A ti te gusta Que yo te regale rosas Y si te pones cariñosa Yo siempre diré que sí Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y si te gusta a ti También me gusta a mí A ti te gusta Que yo te regale rosas Y que te haga muchas cosas Cuando nos vamos a amar A ti te gusta Tanta forma caprichosa Del amor que a todas horas Siempre te hace muy feliz Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y otra vez si te gusta a ti Y si te gusta a ti También me gusta a mí Y si te gusta a ti ¡Vámonos! También me gusta a mí ¡Salió! Bienvenidos, compadre Ricardo Caballero. No te sabías esta canción. No, pero qué padre que iniciaste cantando este tema, compadre. ¿Por qué? Porque yo nunca te lo he escuchado, ni a ti ni a nadie. Es la primera vez. Pero si te gusta a ti, me gusta a mí. Y estamos muy felices porque tenemos un programa extraordinario. Agradeciendo, como siempre, a la gente que hace favor de suscribirse, de vernos, de dejar sus comentarios, sus likes. Cada día somos más los del Club de Ritmo de Bohemia. Saludo a la hermosa Rosy Arango y a Roca Cuerza. Muy contenta. Ya hacía falta una noche bohemia como esta y empezó muy gustosa. Tú que te fuiste a no sé dónde y no querías venir con nosotros. Pero saben que ya está de regreso con nosotros. Estoy y vengo con más alegría, con más amor y con más cariño para todo el público. Oye, pero yo sé que triunfaste en España, lo cual nos da mucha alegría. Muchas gracias. Y no nos trajo, no nos trajo este... Unas patas de jabón cerrado. Cabo, cabo, cabo. Ahí me trajo una caja de vino tinto. Sí, ya vi que quedó bien con ciertas personas. Hay que quedar bien con el productor. Muchas gracias, Rosy. Quedó bien con el dueño del programa. No le vayan a dar a la igre a una. Exactamente, ya vi. Pero... Jamás, jamás. Qué bueno, qué bueno que están aquí. No, pero está riquísimo el vino que trajiste. Muchas gracias, Rosy. Por eso te quiero. Gracias. Tenemos invitadasos, queridos amigos de Ritmo de Bohemia. Tenemos invitadasos. La juventud ya se presenta en las bohemias. Con mucho talento, con una trayectoria. A ver a los piratas. Dijo juventud y me identifique. Vacunados todos, vacunados. Vos, belleza, juventud. Vos, belleza y juventud, compadre. Porque son dos invitados. Tenemos y los vamos a recibir con un aplauso, compadre. Analuza Lazani y Apolo Rojas. Es la abuela más bella del mundo. Vuelta, vueltas, vueltas. Vuelta. Vuelta. ¿Quién va primero? ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Vas bolitos! ¡Vale, toca a Polo! Lo tenemos aquí. ¡Venga, Polo! ¡Ándale, Polo! Disfruten de todo esto. ¡Supérame, súperame, súperame! ¡Vamos disfrutando! ¡Venga, Poli! ¡Ándale! ¡Ay, Poli! ¡Polí! No, si trae con qué. Si trae con qué. ¡Sí, qué belleza! ¡No, muchas gracias! ¡No, sí! ¡Rosy! 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 ¡Ay, ay, señor! ¡Muy rápido! ¡Claro! ¡Qué rápido es! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Estás tan feliz! ¡Ay! ¡Ese es amor y toluache del que hacen en mi pueblo Oaxaca! Bienvenidos a su casa Ritmo de Bohemia, muchachos. ¡No, gracias por invitarlo! Polo, si te parece, vamos primero con las mujeres, Polito, por favor. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues, estoy muy contenta, muy complacida de estar aquí esta noche de Bohemia y soy la más emocionada. ¡Así! ¡Grita, grita el mudo, grita el mudo! Una mujer con mucha trayectoria, originaria de Monterrey, pensado en muchos realities, buscando la oportunidad para mostrar... Demasiados, diría yo. ¿Cuáles realities? ¡Ay, talento! ¡Demasiados! ¡La Academia! ¡Ay, no! Empezando por la Academia. ¡La Academia! ¿En qué generación? ¡En la 2! ¿En la 2? ¡Imagina! ¡Ah, caray! ¡No, no, no! ¡No le chiflen tan... ¡Eso! ¡No le chiflen tan... ¡Ay, es caso 2004! ¡No se han llevado! ¡A ellos ya! ¡No se han llevado! ¡Ellos en la segunda Academia! ¡Yo los andaban vacunando! ¡Exacto! ¡Respirando! Oye, yo tengo algunos compañeros que ya, fíjate. ¡Ya, ya, ya! ¡Saludos! ¡Qué fuerte! ¿Y después de la Academia? ¿Y después de la Academia, híjole, después de la Academia hicimos el desafino de las estrellas? ¿Desafío de estrellas? Sí, desafino de cariño. ¡Ah, desafío de estrellas! Sí, porque luego no dimos una. Y luego hicimos el homenaje a... ¡Híjole! Y luego hicimos... Uno con Magda también hicimos, segunda oportunidad. ¡Ah, caray! Que en paz descanse Magda Rodríguez. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Sí! Y ahora está en televisión los programas en TV Azteca. Yo la conozco con mi querida Shanique Berman, que le mandamos un beso con todo cariño, mi querida chulísima. Estoy con Shanique. Rusa, hermosa. Estoy con la preciosa Shanique Berman, Shanique en Fórmula, y estoy en Fórmula Espectacular con Flor Rubio también. ¡Y la florcita! Oye, mándanos saludos en todos los programas, por favor. Sí, ya sé. Entonces, empieza así. Pero sin chisme incluido, ¿eh? O sea, nada más así de... Oye, les mando un saludo, pero ya, lo de después ya no. También tuvimos Ricardo y yo en Sale Sol. Sale Sol ahí en imágenes. Sí, ahí voy porque trabajo para una cadena que se llama Marcas de Renombre y ahí estamos haciendo varias menciones. Tú debes ser unos patrocinadores para acá. Es trabajadora, bella y una gran voz. Ay, muchas gracias. Es hermosura. Es increíble y que yo creo que la tienen que escuchar. Pero antes de escucharla. Yo la traje. Bueno, pues yo la traje. Y 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 la traje. Despérate bien. Venga. Y muchas gracias porque el día de hoy me compré este alma extra. Ya nos sirvió Roca. Gracias por servirnos Roca de Dulce Demencia. Ay, a ver. Es que me adelanté un poquitico. Oye, no. A mí no me tocó. Mira. Ay, se te cayó. Pues ahorita te toca. Aquí te toca porque te toca. Toma. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo te toco. No, no, no. Saludos piratas. Saludos piratas. Mag, bienvenido a tu casa también. Ay, sí están tomando. Mi querido Mag. Ah, maestro Mag. El maestro Mag, que no es pirata. Polo, a ver, venga. El maestro de los piratas. ¿Él no es pirata? ¿Es original o qué? De plano. Gracias, señor. Gracias. Bien cedidito, para que no digan. Au, Dulce Demencia. Gracias. Dulce Demencia. Venga, la abuela. La abuela ya tiene. La abuelita ya tiene. Y ahora sí podemos cantar con Dulce Demencia. Esta es una pieza del maestro Manzanero que me ha dado vueltas. Me ha traído esta pieza de arriba abajo estos últimos meses. Y, pues, bueno, por eso la voy a cantar. Venga. Yo sé que volverás cuando amanezca. La cita no ha cambiado aunque parezca que todo ha naufragado en el olvido. Yo sé que volverás muy vigilante. Y aquí te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante. Si no supiera cuánto me has querido. Yo sé que volverás cuando amanezca. Y escucho el despertar de Ruiz, señores. En medio de esta prisa cotidiana, te espero regresar y me parece. Que nada destruirá nuestros amores mientras vuelvas junto a mí, siempre a mí cada mañana. Yo sé que volverás cuando amanezca. Yo sé que volverás cuando amanezca. Te espero regresar y me parece que nada destruirá nuestros amores mientras vuelvas junto a mí, siempre a mí, siempre a mí cada mañana. ¡Viva! 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 Nos tuvo aquí con el aplauso suspendido en la mano, mi güera. ¡Qué bonito! Esa canción maravillosa. ¡Viva! Muchas gracias. Con un sentimiento. Esa canción... Fíjate, Manzanero le gustaba, aparte de componer letra y música, también escribió mucha música para esto. Esto es del maestro Luis Pérez Sabido, también que es autor y poeta yucateco. Y esto la musicalizó el maestro Manzanero y maravilloso. Así como lo hizo al maestro Ceballos, al doctor Ceballos, hizo muchas canciones, la musicalizó, yo grabé dos de ellas. Yo creo que tú también las habías musicalizado, compadre. También. Mal, pero... No, pero el maestro Manzanero se... Aparte, parece un tango esto. Ah, sí, claro. Es bellísimo. ¿Cómo empieza? Es hermoso. Yo sé... ¿Pero la música cómo va? Yo sé que... Parece la de los pegados, ¿cómo se llama? Los mareados. Los mareados parece esa onda. No, bellísimo. Que salió precioso. Qué bonito. Bienvenido. Bienvenido triunfando. Buena canción para... Cierto. Cierto, maestro. Sí, claro. Buena canción para arrancar y ahora también le damos la bienvenida a Polo Rojas. ¡A mi Polo Rojas! Polo Rojas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, amigo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por invitarme, maestro. Bonito hora de casa. ¿Qué pasa, Polito? Qué bueno que veniste. Le decía aquí a mi buen Roca que me siento nervioso porque este es el nuevo siempre en domingo que tenemos ahorita en esta época. Ah, sí. Bueno, Poli. Muchas gracias por el espacio. El único amor es Roca Cuevas. Raúl Velasco. Raúl Velasco. ¿Con quién? ¿Con quién hay que despacharse? Ahora, señor. Maestro. A una y más. 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 Él da las pataditas. A una y más. Le da las pataditas. Muy bien. Yo doy las pataditas. Eso. Ahora llegó con la mala maña de las vueltas. Ah, sí. ¿Dónde se quedó? ¿Quién sabe dónde te metiste? Ve, ve, ve. ¿Por qué? ¿Quién sabe dónde te metiste esa semana? Que vienes con todo, ¿eh? Con todo, ¿eh? Con una actitud diferente. Hoy quiero fiesta. Hoy quiero cantar. Hoy quiero vuelta. Hoy quiero pasión. Hoy quiero de todo. ¿Por qué no? Trae. Oye, pero para la gente que está viendo Apolo, hay que decirle la trayectoria del Maestro Apolo. Ah, Maestro. Este, para empezar. Empecé en la mañana. Empecé en la mañana. Empecé en la mañana. La cantidad de películas que has doblado, Maestro. Sobre todo para Disney, ¿no? Me parece. Sí, sí. Con Disney, con Pixar, ya llevamos 40 películas. Desde el 2007 arrancamos con Shrek Tercero. Fue mi primer. ¿A quién hiciste Shrek Tercero? Pues de Shrek no me la dieron, de Shrek no me la dieron, pero hice varios coros. Para las canciones que salieron en la película, ahí me tocó hacer. ¿Cuál es de las películas que te quedó en tu corazón? ¿Cuál disfrutaste? Lava. Los dos volcancitos que salen antes de la película de Intensamente. Mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí. Ahí salgo. Y la última que me tocó hacer fue Soul, que se estrenó por primera vez en Disney Plus, este 25 de diciembre. Ahí me tocó participar. Tiene algo como de ti, ¿no? Sí. Trae gorra y trae barba. ¿Quién eres tú de la película? Hay un cantante que aparece en el metro con una guitarra. ¿Qué cantaste? Hijo, me metiste en un problema. Pero el amor se fue. No podrá volver. Y ahí se queda el protagonista prendido. Era lo de ser unos muñecos azules, ¿verdad? Sí, de las... Todo iba bien hasta ser unos muñecos azules. ¿Por qué? La neta. Los pitosos. Es la explicación del más allá. La verdad, esa película, me hubiera gustado verla, no en mis cinco sentidos, porque la verdad que esa entrada de esa película es como un viaje muy cañón. Sí. La entrada es bonita porque... Conduce demencia. Pero ya cuando entran los muñecos azules, ya... Los muñecos azules. ¡Qué cagados! Dije, ya existiamos. Los muñecos azules son los pitufos. Que no lleguen estos azules. ¿Cuál es el problema? Ahorita tu hijo está... ¡No puede ser! Son las almitas. Son las almitas. Son las almitas. Saludos a Raúl Carvallera, mi querido cuate de todo día. Maestraso, maestraso de doblaje. Sí. Me ha tocado que me dirija y es súper estricto. Y luego... ¿En dos vos, México, estuviste? Sí. La primera y en la cuarta temporada de Terco. Muy bien. Hasta que gane voy a volver. En la primera vez con Alejandro Sanz. Con Alejandro Sanz estuviste en la primera. Alejandro Sanz, Laura Pausini y después me robó Ricky Martin en esa segunda temporada. ¿Cómo que te robó? ¿Cómo que te robó? No me digas eso. Se le llevó a Miami. ¿Cómo me lo regresé? Lo robó a hacer doblada. No di el ancho. Roca, por favor. Qué mal, qué mal, qué mal que se expresen así de mí. Qué mal. Perfecto. No es cierto, amigo. Polo, a cantar. Se ha dicho, hermano. Venga. Venga de ahí. Venga. Va, va, bájalo, jalo. Con su permiso, maestro. Es un placer. Venga, venga, venga. El placer es para nosotros. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, porque negar que estoy de ti enamorado. De tu dulce alma, que esto da sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgón, que me dominan y me incitan al amor. Eres un encanto. Eres un encanto. Eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Si alma mía. Amor de mi ilusión. La gloria eres tú. Venga, polo. Wow, muchas gracias. Ah, carísimo. Bravo, maestro. A ver. Au. Dios dice que la gloria está en el cielo. Mis ángeles. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú. Si alma mía. Amor de mi ilusión. Amor de mi ilusión. La gloria eres tú. Salud de mi alejo no necesito ir al cielo tisú. Oye, pero te la pasaste tú haciendo cosas en Facebook Live y transmisiones en vivo. Sí, hicimos 60 transmisiones en Facebook. Desde el primer fin de semana que empezó la pandemia hicimos 60 y acabamos hace 15 días. O sea, sí, estuvo bueno. Todos los sábados, primero fueron los sábados, luego los domingos porque empezaron a salir la raza. Yo te he visto en varias de sus. Gracias, maestro, gracias, maestro. Y te he mandado a saludar. Claro, te he visto. Hasta te digo, oye, qué pena, maestro, estás aquí y yo una aquí cantando esas. Ah, no es por favor. No, Padrín, qué bueno que hay gente que estemos motivados para cantar aún después de tantas cosas que nos han pasado, de tanto paro laboral que nos hicieron. Pero mira que estamos dispuestos a seguir cantando, como Rosy Arango, que va a cantar ahorita. Venga, Rosy. Ah, por supuesto. ¿Verdad? Pues justamente esta canción es una canción de estas bonitas de la música tradicional mexicana del maestro Gilberto Parra. ¿Me va a acompañar, maestro? ¿En qué tono? ¿A dónde? Vamos a cantar juntos, amor de los dos. Lo que usted quiera. A ver qué les parece. Porque la cantamos en Acapulco y nos fue muy bien. Así es, el regreso a los escenarios, te la perdiste. ¿No me invitaron? ¿No me invitaron? Mira, te invitaron. ¿No me invitaron? Te lo invitamos. Y no me invitaron. Tú y tu manager no me invitaron. No, todavía. Todavía. Ahí está el Facebook, que no engaña. Exactamente. Le dijimos. Gracias por invitar. Vente, ya te esperamos. Pancho Céspedes, el maestro Carlos. Simplemente no quiso ir. Dijo, no puedo. Seguramente. Ya viene, ya vamos a estar con esta serenata. Y esto es amor de los dos. Con mis piratas. Sí, señor. Ay, amor. Eso solo en la voz de Rosy Arango. Vivir en el mundo Mi vida es tu vida. Sufre el corazón. Mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir. Ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname. 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 Si te he ofendido. Si te he ofendido yo. Perdóname. 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 Ten compasión. Mi vida es tu vida. Mi vida es tu vida. Mi vida es tu vida. Y amor de los dos. Perdóname. Tú me haces sufrir. Yo no pagarás. Tú no tienes perdón. Perdón. Ay, amor. ¡Bonito! ¡Chiquitito! ¡Qué chulado! Perdóname Perdóname Si, si te he ofendido Si te he ofendido yo Perdóname Perdóname Ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Y ya no pagarás Tú no tienes Perdón Perdóname 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 ¡Chiquitito! ¡Chiquitito! ¡Qué bonito! Yo no la traje, pero es parte del programa de la güera. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ya te extrañaba esa voz de sota al lado de mí. Yo quisiera sentir lo que me hace sentir mi rosa. Yo les voy a decir que a la güera yo la conocí en una entrevista. En una entrevista que me hizo favor ella de atenderme y recibirme. ¿En dónde? Fue con Flor Rubio. Y ese día nos encontramos e hicimos una química bonita. Y si hay algo que me gusta de esta güera es que es así apasionada y no se rinde. Porque yo creo que de esto se trata. Te quiero mucho y te admiro mucho. ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Manita, manita! ¡Manita, manita! Pues, salud. Pues, mira, yo conocía a Ricky. ¡No sean copiones! ¡No sean copiones! ¡Creen en su propio momento! ¡Canta, Ricky! ¡Canta algo! ¡Venga! ¡Venga, compadre! ¡Manito, manito! A ver, piratas, vamos a hacer algo de... ¡Manito, manito! Que hiciera famoso... ¿Mijares? ¡Ah, caray! ¡Algo de Mijares! ¡Soldado del amor! ¡Soldado! También en un futuro seguramente. ¿Quién sé quién está escondido ahí atrás? Sí, yo no sé qué pasa. Hay como... Aquí hay espíritus malignos. ¡Ah, caray! El conejito saltarín anda por ahí. Es un personaje de estos azules, maestro. Ándale, sí. De los azules. No, pero ese coque, ¿qué era que este...? ¿Era un qué? ¿Chaneques? No, me acuerdo. ¿Chaneques? No, un este... Un chapulín. ¿Un chapulín? ¿Dijo? ¿Coque dice? Parece un chapulín. Un delfín, dijo también. Ah, un delfín también. Así andaba, hacía roca, yo creo. ¡Dulce de Mencia! ¡Dulce de Mencia! ¡Venga, maestro, venga! ¡Salud! No, 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 no. ¿Todo lo tienes? ¡Salud! ¡Wow! ¡Qué canción tan linda eso! ¡Maestro! Un grito de todas las regias de Caballero. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques, cuando lloras o te ríes. No hace falta decir, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo. No hace falta que lo digas, no hace falta que lo digas, no hace falta que me llores, si te encontraré algún día. No hace falta decir que me quiero morir a tu lado, los amo. No hace falta decir, no hace falta decir, no hace falta que lo digas, no hace falta que lo digas, no hace falta que lo digas. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor. No hace falta decir, no hace falta que lo digas, no hace falta que lo digas. No hace falta que lo digas, 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 no hace falta que lo digas. ¡A tu lado, te amo! ¡Qué bonito canta tu compadre! Mi querido Carlos ¿Por qué me dejas aquí? ¡Vámonos ya, Roca! ¡Felicidades! ¡Canta bien, compadre! ¡Felicidades! Me lo traje, es un amigo de Houston ¿Va llegando a Roca? ¡No, Ricardo! ¡Eres justiano! Yo tampoco sabía, fíjate ¡Va llegando! ¡René! ¡No, fíjate! Hoy me trajo Polo Porque quiero decirles que aparte yo soy amigo de Polo de hace tiempo porque grabamos, no les habíamos dicho A ver, canta en una dosis En esta versión del programa no les habíamos dicho ¡Canta justitos! ¿Va quieres hacer? Maestro, por favor Pues de aquí, mira La de César Amor con otro No, con ocho Está buena, por favor Cien años Sí, maestro, por favor La pueden encontrar en todas las plataformas digitales Búsquenla, búsquenla Yo te conocí Que vive el amor Un amoroso programa Es amor, es amor Pase la voz, señora Puro amor Río que vas tú, ¿verdad? Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigues No te hayas Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Hoy nomás al maestro Gabriel Qué caro, eh Cobren dólares Entrégate cabello Entrégate Venga Si fue más cachondito maestro Más cachondito Es la hora feliz en este momento Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que mi desprecios Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Y sin embargo sigues Unido a mi existencia Unido a mi existencia Unido a mi existencia Y si vivo cien años Cien años Pienso en ti Pienso en ti No, ya decidimos Que como este es el momento De mi güera Ella va a cantar solita Sí, güera Vas, vas, güera Venga Venga ¿Cómo? Pues aquí me ven asentada A todos los dos Maestraso que trajo En el piano Carísimo de París ¿500 dólares? ¿Tan poquito? Ah, por canción Ah, menos mal Eso, maestro No, el piano Completo Maestro ¿Su nombre? Por favor Madriel Madriel Ah, qué bonito Madriel Madriel Se llama usted tan lindo como Madriel Por eso, Madriel Madriel Carajo, compadre Así de bonito su nombre Así toca a usted, maestro Yo lo conocí en la cueva Si les interesa ver En la cueva de Rodillo de la Cadena Así es Que va a venir muy pronto Ay, qué bonito Pronto va a venir En julio El año que entra ¿Qué hacemos con? ¿Qué hacemos con? Dios mío Dios mío Por eso el año que entra No, ya vino No lo vieron No lo vieron ¿Qué? 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 ¿Va a venir? Ándale Ya, mi güera Bueno, yo lo voy a cambiar Tantito del Mood Si se va Va a cambiar el por aquí Porque tú quieras Esta es una canción Muy hermosa Y yo se la escuché A Maite Martín Y también a Falete Ah, cómo no Falete Sí Puta, le fuimos a ver nosotros En Insurgentes Vino Gabanas ¿Eh? En el Gabana fuiste En el Gabana En el Gabana fuimos a verlo Mis hijos y yo Somos admiradores de Falete Ay, es hermoso Y a Moncho Sí, hermoso A los dos Entonces espero que les guste Ven a borrarme los fracasos de mi mente Ven a llenarme de caricia diferente Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansa de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De nido a nido como paloma perdida Que estoy cansada y secreto y de mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Ven a mi sueño mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que en vino yo ¡Venga! Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede encaular Y vuela siempre buscando la fantasía De nido a nido como paloma perdida Que está cansada y secreto y de mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Venar mi sueño mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada incendida Igual que miro yo Igual que miro yo Qué bonito Qué bonito, qué bonito, qué bonito Yo la traje, mira Vamos acá y yo conocí a la güera ¿Quién la trajo, eh? ¿Quién la trajo? Ay, chula Mi amiga, aquí están Yo no sé si es una gran entrevistadora O es una gran cantante O es una gran persona Interprete canta con sentimiento No es impresionante Pero se metió un espíritu español Un espíritu español en ella Y yo lo sentí Un poco de folclore español Un poco de folclore español Gracias al maestro La noche bonita Porque a mis hijos yo adoramos la música De falete Bueno, todo lo que es el cante hondo Ay, no hermoso El folclore español divino Yo doy mis pininos Mis pasitos de bebé De prekinder Salud por esa canción Por esa letra Por ese sentimiento Que siga la fiesta ¿Te acuerdas? La canción esa de San Juan La de Cantadina de Niña Pastori La de Caí No, no, esa Pero hay otra que se llama Amor, ¿qué? De San Juan O algo así Puta preciosa No se le van a saber Tampoco los músicos Pero para qué otra La siguiente noche Para luego que me aprenda Otras Sí, claro Luego me aprende otras Precioso, precioso Me encantó Luego nos preparamos Con otras maestro Otros tangos Polito Polito, polito ¿Cómo fue? ¿Hora ahí vamos a cantar? ¿Te parece? Sí Venga ese clásico Ay, qué hermoso Bueno, también puede cantar Ricardo con nosotros Si quieres Por favor, maestro Y mi querido Roja también Todo el mundo Venga Qué bonita canción es A qué barro Me salió bien bonita esta De 100 años Sí, pero sigo en España yo Sí, yo también En este momento estaba yo En Cádiz ¿Qué estabas comiendo compadre? Ay, fabada Chistorra, morcilla y Unas tapas Esa canción la grabara Mi compadre Carlos Cuevas En su último disco Que vendió Disco de oro Qué barro Y más Dueto con el maestro Pancho Céspedes Que ahora vienes En su representación No, bueno Será un placer Y soy fan De esa canción Específico Gracias 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 a ti, Polito ¿Cómo fue? No sé decir ¿Cómo fue? No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa Como un manantial Llenó mi vida De inquietud Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz A lo mejor La impaciencia De tanto esperar Tu llegada Tu llegada más No sé Yo no sé No sé decirte Cómo fue No sé explicarme Qué pasó Pero de ti Pero de ti Me enamoré ¿Son otros mil dólares? Tres mil dólares Tres mil dólares por canción Carajo Y ya bien que se nos gastan Porque andan bien acelerados Baila Rosy Baila Rosy Baila Rosy Tu llegada más Tu llegada más No sé Yo no sé No sé decirte Cómo fue No sé explicar No sé explicar Lo que pasó Pero de ti Me enamoré Pero de ti Me enamoré Y ahí es donde se besan Hay beso Oigan, esto ha estado muy romántico Ay, Carlito Venimos fuertes Venimos con calor Ay, Pancho Te juro que está grabado esto Ay, Carlito Sí, sí, sí Nos amamos sin control Así debe de ser Así debe de ser Oigan, con esta música Yo siento Choques eléctricos en el cuerpo ¿Está ya? Yo siento con las canciones Pero ahora quiero sentir más Porque siento que no es suficiente A ver ¿Ustedes quieren sentir más? Sí, vamos a sentir Por favor Yo voy a tomar Que pasen los choques eléctricos ¡Qué pasen! ¿Cómo de que no? La cara de Ana Lu Es así No es que es esto Si eran reales ¿Eso no venía en el contrato? Si eran reales Sí venía, sí venía Aquí todo es real A ver Aquí todo es real Tú ya sabes Tú ya sabes Suéltenle el micrófono Porque hace corto Vamos a cantar A ver, a ver Nos estamos organizando Roca al parecer va a jugar Entonces Rosy Arango va a ser la encargada De electrocutarnos a todos Todos tomados de las manos Bueno, bueno, bueno Mira, al principio va a sentir hormiguitas No más La luna se está veirando En los espejos del río Y el toro la está mirando Allá sentada Entre la cara escondido Cuando llega la noche de mañana Y la luna se escapa del río El torito El torito se mete en el agua En visión Que se ha ido Es el toro enamorado De la luna Que abandona Por la noche La maná El pintado De amapola Y aceituna Y le puso Campanera Al mayoral Los romeros De los montes Le besan la frente Las estrellas Casi los cerros Los dama de plata Y el torito Que es un avío Y el carajo está valiente Aballico de colores Parece un pata No te pases ¿Qué pasó? Es pintado De amapola Y aceituna Y le puso Nada ¿Qué por qué es el tren? Los romeros De los montes Le besan la frente Las estrellas Y luceros No bañan de plata Y el torito Y el torito Que es tan mío Tiene casa valiente Abanico de colores Parecen sus patas ¿Qué es el micrófono? Abanico de colores Parecen sus patas Los romeros De los montes Te besan la frente Te besan la frente Las estrellas Las estrellas Y luceros No bañan de plata Y el torito Y el torito Que es bravío De casa valiente Abanico de colores Parecen sus patas Abanico de colores Parecen Españolao Parecen Cien Parecen Ahí Parecen sus patas Ahí está Bravo Ay, ay, ay Ánalo, ¿por qué dices que aguantaste tanto? Porque hago ejercicio Con electroestimulación No, no, bueno Se les bailaron Pues ahora sí ¿Qué tipo de electroestimulación? Pues la única electroestimulación Que existe Es la electroestimulación Hay una estimulación Mucho más sabrosa No digas cuál es Que nos hace Es feliz el corazón El cuerpo Pero sobre todo La pancita Ya llegó La mera, mera De mancar Coyoacán Chef Bienvenidos Chef Lores 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 Hola, hola chicos ¿Cómo están? Rosy Oye, che Roca Lore, 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 Lore Que sorpresa nos trae esta noche Hoy traemos Querida Rosy Un caldo de camarón Un shot de caldo de camarón Para que lo pruebe Mi querida Rosy Bueno, pues que lo pasen Que lo pasen Con limoncito Con limoncito No, no No, sí Rosy, por favor Yo también digo Yo voy a decir que no Ah, no le gusta el camarón Qué malo ¿No puedes tomar el camarón? No, no, no Puedo, llaves de comer Es vegana Es vegana Ah, es vegana Caray Soy mengana Soy mengana Soy mengana Soy mengana Chef Oye, chef Esta delicia Cuéntanos Cómo podemos llegar A manjar Coyoacán Claro que sí Querida Rosy Estamos ubicados En la Avenida México 215 Colonia del Carmen Coyoacán Frente a los viveros De Coyoacán Oye ¿Qué tal? Mi Lore ¿Te gustó? Y sigue la promoción De que si decimos Que venimos del programa Claro Claro que sí Querido Roca Un descuento Para la gente Que vaya de parte De Ritmo de Bohemio Claro que sí Un gran descuento Y todo nuestro cariño Por supuesto No es por nada Pero fue una locura De gente Que fue a visitar Y a probar Manjar Coyoacán Un placer Un placer siempre ¿Te gustó buena o no? Qué rico Está delicioso Buenísimo A dos cuadras Tres cuadras De Radio Fórmula Delicioso Muy cerquita Muy cerquita Frentito a viveros Enfrente a los viveros De Coyoacán Esto es como para que se Estimule con el Exactamente No, ya nos dimos cuenta Sí Gracias Gracias Qué delicioso Y qué bueno que vengas Aquí con nosotros Estamos ahí de viernes A domingo De ocho y media De la mañana A seis de la tarde Charlie por ahorita Con platillos veganos Con platillos veganos Menganos Y platillos muy ricos Y con todo nuestro Oye, a ver cuando hacemos Otra dinámica Como la que hemos hecho ¿Va? Sí Sí, claro Sí, claro Sí puedo ese día Chef, entonces nos vemos Allí en Manjar Coyoacán Con tus delicias Claro que sí, querida Rosy Claro que sí, Charlie Muchas gracias Lore, Lore, Lore Te espiramos como se merece A nuestro Chef Lore, Lore De Manjar Coyoacán Qué bonito Qué bonito Porque aparte es prima de Ricardo ¿Sabías? Ah, poco sí Sí Ah, sí Pero luego ella vendría siendo mi tía ¿No? No, tu prima No, tu prima es la chiquita Deja de morir Ah, sí, sí Pues es su tía Y la señora Anájar también Aquí la cosa es la familia Y don Sebas a mí Nepotismo Nepotismo Pura familia Tome, no, bueno Pero quiero decirles que O sea, yo me enteré Que era mi prima Ya el negocio familiar Ya cuando se casó Con Carlos Cuevas Jr O sea Tomen el asiento Tomen el asiento Están en su casa Polo Cuevas Polo Cuevas Analo Cuevas Los piratas Analo Cuevas Sí, la otra vez Estuvo Adrián Cuevas Cuevas y Castillo Ese que es Adrián Cuevas Exacto Con un mezcalito Un poco no Caso delicioso Bueno, muchas gracias Por electrocutarnos Gracias De nada Es que no entendí Qué te pasó a ti La güera no sintió nada Todos estaban retorciéndose Y ella estaba así Yo la veía enterita Entera pues ¿Qué te valió? Porque yo hago ejercicio Con electroestimulación Ah, o sea Explícale cuál es Energización A ver cómo es, cómo es Güera Uy, carísimo Pero ¿Dónde te... ¿Dónde te... No vale la pena Mira nada más Sí, vale la pena Para mantener el cuerpo Te chupan, te chupan ¿Es en dólares o en euros? En euros Es lo que manejo en este momento Eso En esta bolsa Y en la otra también Entonces me ponen Y me dan toques Mientras hago ejercicio Pero el músculo es así ¿No cómo? Se contrae el músculo Con electroestimulación ¿Aparte haces ejercicio? O sea Sí Aparte junto con el electrismo ¿Hay que hacer ejercicio? Sí, hay que hacer ejercicio Mientras está la electroestimulación Ay, eso es trampa Y le suben Y entonces el músculo así Como que te dejas ahorita Pues sí, si hago trampa Cuenta como dos horas Sí, si hago trampa Cuenta como dos horas de gimnasio Con 15 minutos Con 20 He vivido engañada toda la vida Toda la vida Y va tan temprano Yo tengo una receta secreta Que después les voy a decir Que está mejor todavía A ver O sea Es secreta No, no Es que son de vosotros Pero con qué empieza Con toques también Con toques Con toques Con té de toques Oye, no vamos a cantar ¿Quién va a cantar? Rosy me gustaría cantar una canción Sí, a Rosy le gustaría cantar una canción La otra vez me dijo Que quería cantar una canción Órale, maestros Vaya este corazón Ay, diría mi güera Perdón que les cambie el mood Así, hijos Venga, venga Perdónenme Si ya saben cómo es Y yo la pedí Eso De mi paisano Que bueno que voy a manejar Que bien Y tú Y tú que te creías El rey De todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y desviado De todas te reías Hoy Y hoy imploras cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas Bendigas caridad Ya verás que no es lo mismo A ver Que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Qué lástima me das Maldito 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 Corazón Ay, Rosy Me alegro Voy a tener que volto Mar otra vez Que llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos Todos Y a ti te había tocado No más me ha de ganar Pero hoy Tu buena suerte La espalda te ha volteado Con este corazón Mira, préndetelo ¿Ya ves? No vuelvas No vuelvas A apostar Oye, Rosy Cuando dijiste Apréndetelo O sea, ¿la estás dedicando? No, no puedo ¿A quién? ¿A quién? Ya, ya, ya Esa canción De ninguna manera Para su corazón De él Claro Tú te estás cantando Al corazón tuyo No Es material didáctico Apréndetelo ¿Quién la causó? Exactamente No vuelvas a apostar Conejo Eso Han vuelto a los conejos Saludos a Aranza Que nos instruyó con los conejos ¿Quién fue a Aranza, querida? ¿Quién fue a la que nos dijo conejos? Aranza Por eso le estoy mandando salud a Aranza Ah, ¿les dijo conejos? No, dijo que Bueno, no Que existían unos conejos Es que es pro animalista Es que es pro animalista Animalista Exactamente Chorizo ¿Cómo se llama su perro? Chorizo ¿Cómo se llama? No ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el perro? Avena No Avena Avena No me acuerdo Tomate Tomate ¿Qué tiene que ver con el chorizo? Chorizo Saludos a nuestra querida Aranza Y a Tomate Aranza 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 es una chula Y me hizo el gran favor Sí De hacer compañía a ustedes Sí Qué bueno que Para que no las trajamos Para que te pudieras ir tranquilamente por allá Estuvo con nosotros Anduvo de cuida chamba La verdad se le agradece mucho Aranza nos dijo que le llegó un cheque como de 15 mil dólares Y una pata de trabajo Y cálmate en la bolsa de Louis Vuitton que le traje de allá Y asegúrate de irte le dijo ¿Quién serías en Acapulco? Es más Relajadito Relajadito A nosotros tiene una salpargata nos tocó Oye por cierto La gente yo veo que ha escrito que en determinadas ocasiones Que dónde puede encontrar a los invitados a nosotros en redes sociales Compadre ¿Cuáles serían tus redes sociales? Carlos Cuevas Oficial y Carlos-Cuevas en Twitter Polo Rojas Ahí nos tienes Polo Rojas G en todos lados Y Polo Rojas en Spotify Todas las plataformas digitales Analu A mí me pueden encontrar como Ana1u Salazar En Twitter En Instagram En Facebook Me pueden encontrar como Analu Salazar Y dentro de poco Espérate tantito Dentro de poco ya va a tener sus canciones en Spotify En Spotify Voy a abrir mi Spotify como Analu Salazar Yo soy muy igual Roca Cuevas en todos lados Muy bien Lo pueden encontrar Roca Cuevas Ahora sí que la misma Rosy Arango En Twitter En Instagram Y en Facebook Me encuentran como Rosy Arango Oficial Todas son Paginitas Denle like Ahí los espero Ricardo Caballero Oficial Ahí YouTube Instagram Canal de YouTube Y todas las Ah sí Piratas 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 En Tinder Aparecen los piratas Piratas del bolero Piratas Piratas del bolero Piratas del bolero En todas partes Y podemos ver La página del maestro Magdal También está en todos La página del maestro Magdal Dilo el micrófono Y también la página del maestro Su página maestro Magdiel Magdiel S Magdiel S Magdiel S Magdiel S M-A-G-D-I-E-L Ahí lo pueden encontrar Oye en serio A ver Y ya en Tinder Próximamente en OnlyFans Fíjate que a mí nunca Me tocó usar Tinder Pero ya te van a hacer Tu OnlyFans OnlyFans Te juro que tengo amigos Que estaban Sin dinero No podían pagar la renta Se metieron a OnlyFans Y están ganando 60 mil pesos al mes OnlyFans O sea para la gente Que no sabe Es por ejemplo Que Rosy Arango Tiene su Instagram Y tiene Bueno tengo un ejemplo Y tiene su sección De OnlyFans No es cierto Mi viejo Te juro que no Pero puedes tener Tu OnlyFans Y nada más Tenerlo para tus fans Y mandar besos Y saludos Pero los que pagan Quieren ver Los que pagan Quieren ver Y compadre Carlos Cuevas Ya tiene su OnlyFans Tú no tienes Por qué subir Contenido Que no quieras subir No claro que no No pero pues Entonces te van a buchar Oigan pero hace ratito Fuera de este programa Platicábamos con la güera De algo bien bonito Que está a punto De sacar un tema Que la producción Es del autor Que la está apoyando Pero algo muy lindo Está ella misma Impulsando su carrera Y justamente a través De lo que ha recibido Por sus redes sociales Así que apóyenle A la gente Que la siguen Claro que sí No todavía no tengo Ella en Instagram Es donde Y en TikTok En Kauai En Kauai Me pueden encontrar en Kauai Yo me atrevo a decir Que todos los que estamos En esta sala Somos artistas independientes No sé si me estoy equivocando No, no, no Tiene usted la boca llena De verdad Es muy importante Cuando nos apoyan En todos los tipos De dinámicas Yo estoy casado ¿Quieres decir lo mismo o no? Ay, Dios mío, compañero Independiente Saludos a Rafa Naka El beso volador Oye, hace como seis meses El cruce azul Quedó campeón, ¿no? No, hace como tres Pero sí quedó campeón Muchas felicidades Muchas felicidades ¿Qué hay que hacer? Que siga la UEM ¿Se parece? Va, pues órale Láncese con esa Eso que grabaron ustedes dos A ver ¿Qué vamos a hacer? Le Bon Bon Várquenle, maestro ¿Ah, vas a cantar esa? Sí A ver Ahora sí Échale, Polito Vamos a ver si siento Yo no me acuerdo Aquí está Fíjate, compadre Hoy alcé mi voz Gritando a la ciudad Pues nunca me habló de ti Pues tú llegaste y me cambiaste la ansiedad Con mucho lobo en ti Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces Es lo que me haces tú En una cuerda floja Caminar Caminar Y por ti hasta matar Eres tú Tú Yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Uy, 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 uy Yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Mira lo que has hecho tú Medimente un revolú Mira lo que has hecho tú Medimente un nuevo tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Y yo no pensé que fuera a ser así Hasta bailamos ¿Quién era Ricky Martin? Ustedes dos En ese momento Se cambió de apellido nada más Era Ricardo igual Ya Ricky Martin y Maluma No, esa es otra canción Y la cantan diferente Güera, vas a cantar Anda, güerita Yo otra vez no Porque yo le rompo el mundo No Es que la obra no hace todo Es que ustedes vienen de feliz, 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 feliz Y ahí vengo yo con mi depresión No Es que no me encanta la vida O sea, yo no Ahorita yo canto también la vida Mira Me pone nerviosa Ahorita todos hacemos una deprimida O todos nos deprimimos Bueno, pues deprímase primero Ya luego me vas a deprimir Hasta voy a hablar si quieres Yo quería decir que fallaste corazón Era muy alegre Bueno, no, fallaste corazón Fallaste es corazón Fallaste es bronceador Mira Déjame deprimir Me voy a deprimir yo primero Anda, deprímate tú primero Deprímase, deprímase Hasta luego Ay, me voy a deprimir un chorro Oh, qué gran canción de Jan Marco esta, eh Sí Gran canción Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera De otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo De otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo De mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor Por un antojo Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Si me tenías Porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te extraño Cuando canto Tu canción No me hace falta No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Que no brillan Que no brillan Que no brillan Yo te quería Y me obligaste Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Ya no te extraño Ya no te extraño Cuando canto Tiene caso Si me tenías Si me tenías Cuando canto Tu canción No me hace falta Tu deseo Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si Si me tenías No es cierto No estoy llorando No es cierto Gracias maestro Gracias Has sido más deprimida Ya me deprimí Ahora sí Tristísima Yo sí te dedico Muchos sentimientos Quién se la dedicaste No es buena onda No jamás Jamás me han puesto Ni le he puesto el cuerno A nadie No pues bendito tú Bendito Dios Bendito Dios Ya no es común En esta semana No llores roca No llores Calma 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 Salud 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 Ya Soy de ese tipo de personas Primero un brindis Salud Primero un brindis Soy un buen actor Y los voy a deprimir Muchísimo Esta pieza Este es el maestro Rudy Pérez Se las voy a platicar Ah ese es un rolón Ah esas son de las caras Esta es muy cara Salud mi reina Si me pueden subir Un chirris El micrófono Me suben el micrófono por favor El mezcalo Todo Que le suba todo Y ilumine y todo Si solamente con llorar Se remediaran los problemas Sería fácil Si en cada lágrima Se fuera la nostalgia Y la tristeza Sería fácil Si con dormir Si con dormir Cambiara todo en una noche Al despertar El despertar ya no existieran los reproches Sería fácil vivir Sería fácil Sería fácil Pero no es fácil Pero no es fácil Y ya lo ven Y ya lo ven Somos humanos Sentimos todo Y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre Por amor Es que lloramos No es nada fácil Si se tienen sentimientos Porque la vida No es como un libro de cuentos Y el que no sienta su dolor Y solo por una razón Y no es nada fácil Pues ya lo ven Pues ya lo ven Somos humanos Sentimos todo Y no podemos evitarlo Hemos nacido por amor Y casi siempre por amor Es que lloramos No es nada fácil No es nada fácil Si se tienen sentimientos Porque esta vida Porque esta vida No es como un libro de cuentos Y el que no sienta su dolor Es solo por una razón Porque está muerto Porque está muerto Canta divino 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 Ay no Nunca había escuchado esta canción Que llegó Al corazón Al corazón Pues si yo lo también Y que Porque tenemos No es corazón Nosotros somos humanos Y tenemos sentimientos Ellos son Son piratas Son piratas No son originales No se dejan ir por el canto De las sirenas Oye pero esto Qué bonita canción Qué bonita canción Sería fácil Fíjate que yo se la escuché Esta canción A María Marta Serralima Uf Cómo no Una Venezolana Chilena 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 Sí No Era Mezzo Soprano Tenía timbre de Mezzo Soprano Pero era Soprano Su color era justamente Como si fuera Mezzo Pero era su rango Era Soprano Yo canté con ella En Acapulco Hace 35 años ¿Y en tú? ¿De verdad? ¿Tú eres 36? Sí ¿El coque y yo? Ah sí Sí Oigan Perdón Pero hace un momento Que me recargué aquí Cómodamente en la sala ¿Qué pasó? Vi que había un glamour Y una belleza Aquí en nosotros A ver Cuéntanos Hoy tenemos estas bellezas Que están adornando El set ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Y los compramos en el hot sale Estos son Esto es una belleza Hecha con manos mexicanas Con el amor de nuestra tierra Con puras fibras naturales Y son de Aitana Aitana mezcla perfectamente El estilo La clase Y por supuesto La tradición mexicana Pueden adquirir Todas estas piezas Y muchas, muchas más Que encuentran En su catálogo virtual Así la encuentran Aitana En un momento seguro Va a aparecer ahí En pantallita La forma en que ustedes puedan ¡Qué bonito! De verdad es un lujo Tener algo tan elegante Tan tradicional En casa ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! No sé Tú y yo estamos equivocados Era Argentina ¡Costadicense! Mejor vamos a cantar compadre Hay que cantar algo ¿Tú te crees eso? Vamos a cantar este algo Muy bonito ¿Qué? ¿Perdón? Ah, dale, perdón Sí, exactamente ¿Vamos a cantar eso? Ah, pues a todos Puede salir esta perfectamente bien Ay, Dios mío ¡Venga, piratas del bolero! ¡Venga! 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 ¡Lúchete! ¡No me llorúchete! Solo Veracruz es bello Señoras y señores Solo Veracruz es bello Y síguete con esas Síguete con esas Y ya lo dijo el Santo Papa Ya lo dijo el Santo Papa Solo Veracruz es bello Exactamente Seguro porque no conoció a Oaxaca ¡Ja, ja, ja, ja! Y Monterrey Y Monterrey Y Namaulipas Y Guadalacara Y Alisco Y Ciudad de México Exactamente Perdón Vida De mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Jamás Sí, tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Sí, tú eres el ladero Tú eres mi esperanza De mi única ilusión De mi única ilusión Sí, tú eres el ladero Sí, tú eres el ladero Sí, tú eres el ladero Y tú eres el ladero Quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más feliz Bésame con fredesí La vela luz que tiene tu mirar Y la esperanza que en tus labios vi Esa dulzura de vivir y amar Es más que amor fredesí Que se quede el infinito sin estrella Aunque pierda el ancho malo en su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela que tú piensas en el igual Si me viene el arco iris y su belleza O las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa ni triste Como aquella de que mal Si tú me importas tú Y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Con los negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más que tú Y a nombre de Ricardo Caballero De nuestro queridísimo Rosy Arango Guapa Mi querido sobrino Roca Cueva Despedimos a dos A dos muy grandes Cantantes, amigos Maestros Primero a la sala, Ricardo A Nanú Salazar Gracias por estar aquí Y porque tenemos Porque tenemos una invitada Mujer bellísima Son estas flores Mi querida Rosy De Verde Limón Que siempre nos están aquí Engalanando este programa Y con todo el cariño del mundo De parte de Ritmo de Buenemía Te queremos regalar Este arreglo tan hermoso Hecho exclusivamente para ti Y hecho con todo el cariño De parte de todos nosotros Verde Limón Sí señor Distinción clase He hecho una flor Gracias a Verde Limón Y gracias a ti a Nanú Por engalanar Con esa bellísima voz Y el sentimiento Que le pusiste a tus canciones Bienvenida Muchas gracias Y mi querido Poro Roca Muchas gracias a todos Gracias por lo que A los de los piratas de Morero Que hemos pinza bien Les deseamos buenas noches Suscribanse Tenemos una cita Cada jueves A las 9 de la noche Y que no se les olvide Estivar las notificaciones Para que sepan Todo lo que está pasando En este programa Ritmo de Buenemía Un programa hecho Con el corazón Y no se olviden Que todos los jueves Hay Buenemía y Desmadre Y está mi compadre El Rey del Bolero Carlos Cuevas Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Y tú, y tú, y tú Me importas tú Y tú, y tú Y nadie más Y tú, y tú, y tú ¡Arriba de Buenemía! ¡Sala, sala, 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 sala! ¡Vámonos! ¡Ayuda! ¡Y arriba las pumbas! ¡Ajú, sal! 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 Gracias.